ay sí jesús bueno pero incremento como que ni venir en ph y y y ¿Está firmando la vela? Sí. Mira eso, ve. Mira la pequeñita. ¡Ay, ya viene la otra! Échale tú. La pequeñita. Mira la otra. Esta es viva. ¿Cómo les pareció Don esto? ¿Es algo diferente o no? Sí. En vivo y en directo. Es lo que buscamos, ¿no? Que no fueran los directos. Ay, ay, ay. Menos malo. Y se encontraron con la propia. ¿Quieren ver los peces? Vengan a ver los peces. Mira la tortuga. Mira la tortuga allá. Ahí está la tortuga. Mira la tortuga. ¿Cuál es el tamaño de una villa de estas? Dos metros. ¿Qué? Dos metros. Siempre, ¿no? Mira a qué viene allá, ve. Ay, tan linda. Ay, tan linda. Ay, sí, lo que necesito de comer. Ay, la babillita. Perdón. Mira la tortuga. Ay, Dios mío. Mira los peces. Y así están comiendo las tilapias. Son tilapias. ¿Con tilapias? O sea, que este animal no come tilapia. Pero ya se las modas como tienen pan. No tienen que comer tilapias. Comen hombres. Misty. исторINT, si. Nilce. Felicia. Metadame. Otro. Muecro.